Y cuatro de la mañana, nosotros vamos a cambiar drásticamente de tema porque es momento de celebrar. Hay celebración en RPP, la voz de todo el Perú. ¿Qué estamos celebrando? Que ya contamos con ganadores del concurso Aprende y Emprende. Recordemos que los premios iban desde 5.000 soles. Entonces, ¿cuántos ganadores hay? ¿En qué momento participaron? ¿Con qué frase que ingresaron a nuestra página se han hecho acreedores a este estimulante premio para potencializar sus emprendimientos? Todos los detalles nos los va a contar nuestro compañero Mariano Calvera, que también está en espíritu festivo. Todos de fiesta con nuestros primeros ganadores del Aprende y Emprende. Adelante Mariano, te escuchamos. Así es, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Directo en directo? Qué envidia, en realidad. 5.000 soles cada uno de ellos. Son los dos primeros ganadores de este concurso de RPP Aprende y Emprende. Ella es Claire Basalar y Pedro Quirós. Ella es repostera, tiene un negocio de pastelería y él es barbero. Y son los dos primeros afortunados de los cinco que se van a llevar cada uno estos 5.000 soles. Que ingresen, como tú has mencionado, a la página premiosrpp.p e ingresen el Consejo Emprendedor del Día que se escucha a través de nuestras diversas plataformas. ¿Cómo estás, Claire? Bienvenida, RPP. Ellos ya tienen su cheque en mano cada uno. Este se ha hecho entrega, obviamente, en presencia de un notario como tiene que ser. Claire, ¿qué es lo que vas a hacer? No sé si estoy muy indiscreto, pero ¿qué vas a hacer tú con este dinero? Imagino que agrandar quizás tu negocio. Sí, implementarme con nuevos artículos para mi negocio, ¿no? Y nada, ir creciendo más. ¿Qué planes tienes? Por ejemplo, quizás, ¿tú tienes un local? Cuéntanos un poquito sobre tu negocio. Desde casa tengo un pequeño lugar. Me gustaría abrir, quizás con esto pueda ser. Y nada, por el momento es delivery por el tema de todo el tema del COVID. Pero espero poder abrir, ¿no? Pronto. ¿Tú tienes un local, quizás por ahí, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad en repostería? ¿Qué es lo que más rico te sale? Ah, hago tortas, temáticas y todo para cumpleaños y todo. Correcto. Muchísimas gracias. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Tú tienes un negocio de barbería, ¿verdad? ¿Trabajas tú solo con algunas personas más? Trabajo yo solo. Trabajo yo solo actualmente. Bueno, mi trabajo empezó online. Ahorita me mantengo online con citas por Instagram, ¿no? Me creé una página. Te contactan por Instagram, digamos, quienes requieren tu servicio. Claro, sí. Y, bueno, este dinero, gracias a RPP, lo voy a utilizar para implementar algunas cosas más en mi barbería. Quizás para tener un local, abrir un local, ¿no? Y así poder crecer. ¿Tú empezaste este negocio en pandemia, a raíz de la pandemia, o ya, digamos, estabas trabajando? A raíz de la pandemia. Yo soy comunicador. Pero a raíz de la pandemia, bueno... Con creatividad, digamos. Con creatividad, sí, seguir creciendo y no quedarme atrás. Entonces, estudié lo que es barbería y le sigo dando hasta el día de hoy. Correcto. Muchísimas gracias a ambos. Y qué importante lo que dicen, Mauricio, porque justamente el premio Aprende y Emprende de RPP premia justamente eso, la creatividad, las ganas de salir adelante y la iniciativa de peruanos emprendedores como ellos, que justamente aprovecharon, vieron en la pandemia oportunidad, utilizaron las redes sociales y ya tienen cada uno sus negocios. Y ahora con este premio, sin duda, van a permitir agrandar, quizás más actualizarse, capacitarse. Y quién sabe, quizás algunos de ellos tendrán por ahí su local y estaremos por ahí también. Quizás caeremos a la barbería o a la pastelería para comer o para vernos guapos. Hay que recordar, Mauricio, que mañana ya se va a conocer al tercer ganador. Todos los sábados en la rotativa de RPP se dará a conocer el ganador de la semana, que también se llevará estos 5.000 soles. Mauricio. Mariano, antes de despedirnos, ¿cómo contactamos a estos emprendedores si queremos hacer uso de la barbería o pedir algo de las creaciones de nuestra Pastry Chef Clarie, Marí Basalar? Tienen una página, una red social. Cuéntanos un poquito. Yo necesito ambos servicios. Endulzar mi vida y pasar por el barbero. Y verte bien. Claro, verte bien. Claro que sí, Claire. Lo intento, por lo menos. La persona que quieran contactar contigo, no sé, quizás algún servicio, ¿cómo se pueden contactar contigo? Me pueden ubicar en Instagram como Claire Basalar o a mi número 924-90-1543. Claire Basalar, ¿cómo se escribe tu nombre? C-L-A-I-R-E. Claire. Claire. Claire Basalar o al número 924-90-1543. Correcto. Ya escuchaste, Mauricio. Perfectamente. Bueno, pueden encontrar parte de mi trabajo en Instagram, en Condembow, se llama mi barbería, así, o si no, mi número personal que es 931-542-678. ¿Qué edad, por favor? 931-452-678. Ya sabes, Mauricio, si quieres un corte de moda o también por ahí unos cupcakes para compartir en cabina, ya tienes estos dos emprendedores que gustosos van a poder atenderte y atender además a todas las personas que requieran de sus servicios. Mauricio. Felicitaciones a Claire y a Francisco, perdón, a Pedro Pablo Quirós por hacerse acreedores a estos dos primeros premios. Gracias, Mariano. Seguimos en Espíritu Festivo. Y a las personas que se han interesado en participar en Aprende y Emprende, el concurso de RPP, que regala semanalmente un premio de 5.000 soles para los que piensan emprender un negocio o repotenciar el que tienen, participar es muy simple. Solo tienen que ingresar a premiosrpp.p, anotar sus datos personales e ingresar el siguiente consejo. No te muevas solo por dinero. Y así, ya estás participando. El ganador de la semana lo anunciaremos este sábado 30 de octubre en la Rotativa del Aire. Edición mañana a partir de las 5 de la mañana. Ya lo sabes, Perú. RPP recala premios de 5.000 soles y uno puede ser tuyo. Promoción válida a nivel nacional, términos y condiciones en premiosrpp.p. Ya viene la conferencia del profesor Gareca. Regresamos.